Delegados sindicales de ECC, FUGT y Comisiones Obreras se han concentrado esta mañana a las puertas del Centro de Salud La Paz en Cádiz, capital, para manifestar su disconformidad con la política y falta de voluntad, según opinan, que está mostrando el Servicio Andaluz de Salud a la hora de abordar la situación que vive la sanidad pública de toda la comunidad. Tal y como han explicado durante la protesta, el SAS debería estar implementando recursos humanos y materiales que permitan facilitar la tarea de los profesionales de los centros sanitarios públicos que actualmente, inmersos en la segunda ola de COVID-19, trabajan día a día a destajo para atender a la población con la calidad de servicio que merecen. Dicen que las carencias que esta pandemia ha puesto de relieve están teniendo repercusiones en la atención al paciente. Esperas de semanas para conseguir cita o dificultad para contactar con los centros de salud por la vía telefónica son los problemas más habituales. Por ello, se ha hecho hincapié en la necesidad de una reforma en la atención primaria. Los sindicatos exigen urgentemente que se pongan todos los medios disponibles para atajar esta segunda ola, garantizando el servicio a la ciudadanía, haciendo un esfuerzo en aumentar personal en todas las categorías en los centros sanitarios. Estas protestas continuarán el próximo martes, día 20, y se llevarán a cabo en el Centro de Salud Menéndez Tolosa de Algeciras. La situación sanitaria por la que estamos basando los profesionales, con la falta de recursos que hay, ya el año que viene, el año pasado, antes de la pandemia, antes del COVID, esto no tiene relación con el COVID, pero antes de que pasase lo del COVID, ya estábamos reivindicando que aumentasen los ratios de profesionales en los centros, y que además el PIB, el gasto de dinero que se hace en España a nivel sanitario, es de los más bajos de Europa. Nosotros pretendemos que ese PIB aumente al 7,1% y que de ese 7,1% que se gaste del PIB, que significaría mucho más enfermeros, mucho más médicos, mucho personal no sanitario, se adecuase un poco a la media europea. Estamos, somos el país de Europa en donde menos recursos sanitarios hay, menos profesionales sanitarios hay, y por lo tanto, esto tiene que ver con el COVID, pero ya lo estábamos reivindicando hace un año exactamente, cuando el SAS hizo un recorte bestial, no renovando en octubre o noviembre a los eventuales, y nos tuvimos que movilizar muchas de las personas que estamos aquí. Estamos aquí para reivindicar una vez más que nuestra sanidad pública está pasando por momentos muy delicados, que no está habiendo una cobertura adecuada para lo que estamos viviendo ahora mismo en mitad de esta pandemia, que nuestra atención primaria, que es por la que venimos aquí sobre todo a manifestarnos, está muy debilitada, necesitamos recursos, necesitamos recursos materiales, recursos humanos, la situación que se nos plantea de cara a esta segunda ola es realmente preocupante, no tenemos suficientes profesionales para hacer frente a lo que se nos viene encima, y es un agravio comparativo con respecto a otras comunidades autónomas, es un agravio comparativo con respecto a otros profesionales, la situación en la que vivimos. Es deseable que la Administración ponga los medios, implemente todos los medios que son necesarios y deseables para afrontar una pandemia como esta, de cara a garantizar a la ciudadanía una atención de calidad como se les quiere vender. Hemos sido siempre, nos hemos vanagloriado de ser la joya de la corona durante mucho tiempo de la Junta de Andalucía, y resulta que las condiciones en las que están trabajando nuestros compañeros son realmente lamentables. El primaria se manifiesta o hace su protesta en cuestión de la falta de medios que vamos sufriendo de forma polotina desde muchísimos años. Desde hace otros gobiernos, palotinamente se han ido recortando derechos, contrataciones, y no hemos llegado a una situación en la cual el profesional se encuentra en unas condiciones bastante deplorables para regercer su trabajo. La pandemia simplemente lo que ha hecho es poner, desnudar, como era la idea que teníamos, la mejor de las sanidades, y hemos visto que las grandes carencias que tenemos se basan principalmente en el personal de atención. Lo fundamental de toda atención es la calidad de los cuidados. Cuando los cuidados recaen sobre el esfuerzo siempre comprometido por personal de sanidad, pues llega un momento en que el personal ya no puede más, y es la cosa que tenemos que tener en la actualidad. Desde las distintas organizaciones lo que reivindicamos es que haya un incremento de personal, aparte de mejorar las condiciones en las cuales se desarrollará nuestro trabajo, porque para dar una calidad hacia las personas lo fundamental es que el personal tenga los recursos, y eso es muchas veces lo que estamos adoleciendo por parte de la Administración.